¿Qué pasa de la que te veo molesta? Hay reglas muy claras en los juegos. Una de las reglas es que cuando se están aventando pelotas, tienen que estar todos del otro lado. Una vez que están del otro lado, todos corren por ellas y hasta que no están todos de regreso, no se puede tirar. Son segundos que se están ganando con pequeñas ventajas de reglas que están muy claras. Entonces, pues, no sé, la verdad que se vayan a la aldea nos hace más fuertes correr más pistas. Felicidades, chicos. Yo quiero aclarar algo también. No considero que hayamos hecho trampas, simplemente estábamos ganando tiempo ante un equipo que es más rápido que nosotros. ¿Qué dices con eso, Jan? No, pues, como comentó él, a nosotros no vimos eso, estamos en nuestro juego. Entonces, si ustedes no lo vieron, no entiendo a qué se debe el comentario y lo molestio. Ah, nada más porque toda la graba estaba diciendo lo mismo. O sea, nos están diciendo que no, que no ganaron y que nosotros ganamos. Nada más por eso. Ok, vale.